Por fuera Cantor está señalando el camino, en el segundo lugar Grito de Amor, tercero Inbox, en el cuarto lugar Mahalo Hawaii por dentro a tres cuerpos, luego está corriendo Buffor a su lado Míkonos, faltan 1.100 para la meta, Cantor es el puntero con tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Inbox, en el tercer puesto pasando por dentro Mahalo Hawaii, cuarto está Grito de Amor a seis cuerpos, a ocho Buffor, en el último lugar Míkonos, el post indica que son los últimos 800 de carrera, sigue en la punta Cantor con tres cuerpos, segundo Mahalo Hawaii, tercero por fuera Inbox, a medio cuerpo de Mahalo Hawaii, cuarto Grito de Amor, enseguida por fuera Buffor y por dentro Míkonos, son los últimos 600, Cantor en punta, a dos cuerpos y medio Mahalo Hawaii, faltan 500, sigue en la delantera Cantor, a dos cuerpos Mahalo Hawaii, por fuera Inbox, por dentro Míkonos, luego Grito de Amor y Buffor, asomaron en tierra derecha, Cantor adelante dos cuerpos, Inbox con Mahalo Hawaii por el segundo lugar, faltan 200, Cantor adelante, Inbox en el segundo lugar a tres cuerpos, tercero Mahalo Hawaii, faltan 150, Cantor adelante, a tres cuerpos Mahalo Hawaii, por fuera Inbox, último 50, Cantor con dos cuerpos, segundo Inbox, Cantor de punta a punta, primero, segundo Inbox, tercero Mahalo Hawaii, luego Míkonos, enseguida Buffor, en el último lugar Grito de Amor y así llegaron.